Ella me dijo que no había dormido porque me estaban viendo en la noche, todas las noches te levantas una hora y luego vas al baño, te acuestas dos horas y te levantas Dijo la jefa que ya lleva siete días que no ha podido dormir y que es preocupante Dormir y dormir, le digo tú cuánto más o menos le calculas al almuerzo Yo quiero dormir temprano todo Yo quiero dormir temprano Sí, yo también Hoy no te soy No, Plina Siete días me dijeron, me dijeron no has dormido Desde que te fuiste del lado mío, eso es bueno que te pase No, Plina, pero yo tranquila, tú te crees Es que no he dormido yo en siete días, me dijeron Le dijo la jefa que no ha dormido en siete días Que literal en la madrugada lo revisan, bueno lo ven por las cámaras Y que duerme una hora, se despierta, está levantado dos horas, de ahí se va al baño, regresa, vuelve a dormirse solamente una hora Se vuelve a despertar, literal no ha podido dormir Y la jefa le dice que es preocupante, que si Lupillo quiere lo checan con la psicóloga Que la llaman, si tiene algo que decir Lupillo Pero él dice que no, que simplemente no puede dormir Que no puede dormir y que no es nada grave La jefa se preocupó, incluso le tomaron, le checaron la presión, le checaron el azúcar y todo está muy bien Solamente el problema es que no puede dormir Y la jefa se preocupó porque ya van siete días O sea no es de que una noche, dos noches, sino literal desde que llegó no ha estado cómodo Lupillo Pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas de esto Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video